El fuego del cielo, que en el momento es lo que a mí me ha pasado en el reto Que desde tu casa es tu presencia, que eres un paz ¡Ayuda! Que eres un paz y un paz Que es un chico, yo llamo tu casa, para ti, amado Rey El fuego del cielo, que en el momento es lo que a mí me ha pasado en el reto El amor de tu espelda, que en el momento es lo que a tu gloria Es que ya no me gustan los tiempos, que en el momento es lo que a mí me ha pasado en el reto El fuego del cielo, que en el momento es lo que a mí me ha pasado en el reto El fuego del.. Queremos más, no queremos más. En Dios te muestra, me basta tu voz y el Espíritu Santo lléname, lléname, no quiero más. Darte tu amor, más de tu presencia sobre mi vida, queremos más. Por tu luz queremos brillar, por tu amor queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más. Por tu luz queremos brillar, por tu amor queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más. Por tu luz queremos brillar, por tu amor queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más. Por tu luz queremos brillar, por tu amor queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más. Por tu luz queremos brillar, por tu amor queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más, y más, y más. Por tu luz queremos brillar, por tu luz queremos llamar, en tu presencia queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más. Por tu luz queremos brillar, por tu luz queremos brillar, por tu luz queremos llamar, en tu presencia queremos más, y más, y más, y más, y más. ¡Gracias!